Música Nico dijiste que me vas a enseñar a usar a Nami Nami es una sirena de mierda Es un ortigo, Nico ¿Te gustan las sirenas a dos? ¿Te gustan las sirenas? Si Debajo del maaaaar Na 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 ¿Por qué mierda vas casa de insultos? No, así no era la versión ARIEL ESCUCHAMOS ARIEL ESTOS SON MÁS TORROS QUE VO Es GAREN CON MANDO Es Gendarme Garen Ser buen pelotudo yo, eh ¿Verdad? ¿Qué hiciste, boludo? Mirá con lo que vine, con Ignite Por eso yo me traje coso ¿Por qué no me avisás, Nahue? Para compensar, ¿no? Para compensar, ¿no? Sos un retarder ¿Qué mierda tiene que ver que vos tengas barrier con que él lo tenga? O sea, no se lo podés tirar Sos un retarder Pero, te hubiera extraído a Hegan No Si, boludo Sos un retarder No, estamos OP, vamos bot, vamos bot Vamos bot Oh, oh, estamos OPEN No murió nadie Mirá, cuidado bien a la vi La cagamos a palos Si viene Se llega, se hace cuadra la kill Y me le re cago de risa Puente, ¿querés ver algo gracioso? Ya Mirate un espejo Si querés diviamos Mirá, mirá Listo Mirá Mirá No hace nada No hace nada No hace nada Es de Gagfly ¿Ah? Me Auto ataque OP Otro recono ¡Mare! ¡Fail ulti! ¡Fail ulti! ¡Fail ulti! ¡Fail ulti! ¡Fail ulti! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Por Dios! Se que la nidale Esa skin transformada en gato Mejor que normal La mamá de Uli transformada en gato ¿Qué pasa Dingo con tu mamá? ¿Qué pasa Dingo con tu mamá? Mentira Uli Yo te quiero No se jode con la mamá de los amigos Pedazo de giles Los voy a cagar a piñas ¡Ya! ¡Go! ¡Dale! ¡Go! ¡Listo! ¡Array que era Naui! ¡Naui dale! ¡Piber de mierda! Gasto flash Como dicen los pibes ¡Loco! ¡Soy el unico que hace algo! ¡Soy el unico que hace algo! ¡Loco! ¿Cómo es? Llegaron todos El claché para ir a ayudarte Llegaron todos Los hijos de plachita Mira Y el gare no mata nada ¡Pegaale! ¡Pero pegaale! ¡Pero mate! ¡Pero mate! Llegaron todos ¡Loco! 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 ¡Que pereje! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira cuete como lo matan! ¡Mira como lo matan al cuete! ¡Es genial! ¡Mira! ¡Muere! ¡Es un pecado! ¡Se se movió el jeho! ¡Ya! ¡Mira que chulo que haces! ¡KNO! ¡Sager! ¡Ya Naui tirate! ¡Tiramu! ¡Yo me retiro! ¡Ooooh! ¡Miralo como está Ulises boludo! Una puta madre No, esperate, no cruce alto, que no cruce, no cruce, no cruce Ahora cruce Bueno, si todos se van Espera que si me matas con una mesa ¿Vos me matas con cara? Uy, ya vamos, paren los KS Ya, ya, go Ya, ya, go Ya, ya, ya Ya, ya, ya El reencuento El cuetazo El cuetazo Sos un garca, sos un garca, yo sabía que lo ibas a hacer No usas mana hijo de puta Ay Mucho Ya, ya. Ya á, ya, ya, ya угú, montón Yaaaaa Dale, motherfucker Así le ha hecho este boludo Ya, 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 ya. Esos de puta le tude irritarme C***, me huevete, se sortega al sarmete Mira cuanto tengo que ser pegado de NaXXXXXXXXXXXX ¡Ajjjjjjjjjjjj! Vamo 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 El app safer pero de la vida que tengo Parece que sirvió el intercambio Yo creo que no Loco las panas Loooooooon Psyching trampa ¡Tiren, tire, tire, inhibió! Estaban pulvidas, cagones de mierda Y estaban todos vivos ellos ¡Arre que le faltan como 20 segundos a todos! ¡Son unos maricones! ¡Reporto los maricones! ¡Me mando, me mando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Yo ya llego, estoy adiós! ¡Oh! ¿Por lo que me mataron? ¡Me hicieron en medio como un bococo! ¡Dale, dale, hija de puta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Go, go, go! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, perra! ¡Nahue tanquea! Tanqueale ni idea, Nahue ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nos matamos! ¡Dale, dale, dale, perra! ¡Nahue un peso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Con juego! ¿No te creo que ganemos con juego? ¡Garen junta por the win! ¡Ganá, Julio! ¡Te rompo la cabeza! ¡No! ¡Te rompo la cabeza!